Y no puedo parar de animar a villas casas jamás A mi equipo seguiré hasta el final Y yescas, y yescas, si no puedo parar de animar a villas casas jamás Con corazón, con ángel y orgullo saldrá ganar Y yescas, y yescas, y yescas es el sitio de la gente Humilde, buena y siempre diferente Dando la bandera, la panda y el escudo Canta fuerte y alto que se entere todo el mundo Y yescas, y yescas, y yescas Canta fuerte y alto Y yescas, y yescas, y yescas Y no puedo parar de animar a villas casas jamás A mi equipo seguiré hasta el final Y yescas, y yescas, si no puedo parar de animar a villas casas jamás Con corazón, con ángel y orgullo saldrá ganar Y yescas, y yescas, y yescas Y yescas, y yescas, y yescas, y no puedo parar de animar a villas casas jamás